Que no, no, yo ya le di su elección, yo la cacheté ¿Ya? Ahora ya se está comportando bien ¿Dónde la has pegado? ¿Viste? Mira ¿Dónde la has pegado? En el cachete ¿Dónde estás pegado? En la cara, en el cachete ¡En la cara! ¡En el pito chico! ¡Es un puto! Ya te la ganaste de nuevo Adacho, 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 Adacho ¿Eres un pito chico? ¿Qué? ¿Eres un pito chico? No sé, ¿querés tener? ¡Adiós! ¡Ay no, Iguus! ¡Hola, Iguus! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hace un momento... No me traiciones, hijo de puta ¿Vale? Gracias Adacho, me ha tratado mal Adacho, me trató mal Me trató mal Te lo mereces por difamarme Te lo mereces por difamarme Iguus, Iguus, sabe que a vos te lo hago con todo amor y demás Pero Adacho, Adacho es otra cosa Yo no te difamé, Adacho Jamás, jamás te difamaría Tú te difamas solo Vos me vivís difamando, hijo de puta Tú te difamas solo Tú te difamas solo Yo no hago nada Ya no podés salir a la calle sin que lo señales Yo te digo a la locura Te puedo pagar con ella para que seas mi abogado ¿Qué decís? Fuertes declaraciones, Adacho Fuertes declaraciones Pagando con una niña Miren todos el nombre Nuevamente, Adacho Te tomas muchas molestias ¿Por qué me amenaza y me dice guapo al mismo tiempo? No lo entiendo Mi mente se confunde ¿De qué estarán hablando mientras no es tú? Nada Iguus está tratando de meterme Iguus está tratando de meterme a la cárcel de nuevo ¿En serio? Genial Adivina, 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 adivina lo que pasó Adivina lo que pasó ¿Qué pasó? Adacho quiere pagar su inocencia con una loli ¡Adacho! Ey, son las monedas del BR Chat A mí no me culpen Señor Killer Señor Killer Señor Acá está Señor Killer Señor Killer Usted es de la ONU, ¿verdad? Usted es de la ONU, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Tengo pruebas Tengo pruebas Este señor Este señor de aquí Está acosando a una pequeña de nueve años Este señor Este, este No tenés nada No tenés pruebas No tenés nada Tengo pruebas Tengo pruebas Videos, videos La loli perdida La loli perdida Nos vemos otra vez Otra vez Sí Otra vez Otra vez Pero si yo dejé de perseguirte Tú solo te acercaste ¿Por qué? Oye, oye, estás grabando No, yo jamás te grabaría Sería incapaz de grabarte Yo no La puta madre Voy a putearte en tus videos Hijo de puta Mal patino de los co ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué ahora quieres? ¡Camaleón! ¿Qué quieres? Ven, camaleón Ven Baila, baila, baila Y ven, baila, baila Baila, baila Baila Te queremos ver bailar Oh, oh Dale, dale, dale Agujeros, agujeros Aunque seas el caballero Tipo de guerra Cualquier rollo Dime, dime ¿Qué cosa? Mira, mira ¿Estás tratando de ser kawaii? ¿O tratas de asustar a la gente? Siento el imbécil A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo Así que ya sé después de lo que te pasó, ¿no? Mira, mira, mira ¡Kawaii de él! ¡Kawaii de eso! Adashio Adashio confesó Que hace cosas Cosas con su mano ¿Pero qué Adashio? Eh, ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? El que diga que no lo hace, ese es el rarito para mí No me digas que lo has hecho pensando en Mitsune No, de hecho no De hecho no De hecho jamás en mi vida Ah, entonces pensando en Rai Lo sabía ¿No? ¿Qué? Kichi, sinceramente dijo no No dijo no En este, en este No Adashio Si pienso en este, si pienso en este es en un delpito Sí Tócalo, tócalo, a ver si es real Adashio, tócalo, si es real Ah, a ver Ahí, ahí, en los pezones, en los pezones, en los pezones, en los pezones Creo que no es real porque ¿Cómo? ¿Cómo que no es real? ¿Cómo que no es real? Ahí está, ahí está tu respuesta ¿No ves todos los curitos que ya tengo de tus abusos? ¿Por qué? ¿Por qué tenés curitas en la espalda? No importa, te seguiré Te seguiré haciendo paso a Dios Te seguiré haciendo los agujeros Para violarte Cada curito es un golpe, un maltrato que me ha hecho Sí De hecho lo conocí, porque cuando lo conocí Cuando lo conocí lo violé De hecho a toda la gente que conozco la he violado Incluso a Kali, ¿te acuerdas, Kali? No ¿Cómo? A mi Kali, a mi Kali no, a mi Kali no, no la toques ¿Cómo que a tu Kali? A mi Kali No, 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 vete Vete, 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 vete Kali está casada No, no Gond, Gond, Gond Gond, Gond, Gond Kali está casada con otro Dale, dale Dale, dale Cogetelo Si yo no quiero a Kali Cogetelo Cogetelo Para Pare Tu tambien quedas No No ¿Que no? Cogetelo Ahora si besame guapo Eh we, eh we, eh we Quiero una de esas horas de sacar el modo de la de tu vida ¿Por que te tengo como a piedra? ¿Por que sos así igus? ¿Por que tenes que llegar en los mejores momentos de mi vida? Alguien dijo Bragas Si No te sale Ahora tus bragas son mías ¿Qué mierda está pasando? Génesis, Génesis, Génesis Génesis, Génesis Tu misión Génesis Tu misión es Sacarle el trapito a Gond Tu misión es ¿Qué mierda? Pero si no soy trapito, no soy trapito Es hora, vuelve el hombre Vuelve el hombre No soy trapito What the fuck Pero que verga ¿Me quieres convencerte trayendo a estas lolis? A estas lolis pervertidas What the fuck Esa música tiene copyright Esa música tiene copyright Aprovechemos Punto, punto, es punto Es punto Me da el pelo, punto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dash es punto? Dime Quiso pegarme y violarme Sí, sí, punto, punto ¿Te quiso bailar? ¿Qué más? ¿Qué más quiso hacerte? Dime, dime Me pegó, me pegó, me persiguió y me acosó ¡Mira, mira, otro puto 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 puto! ¡Estoy peche, cabrón! ¡Mira, puto, 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 puto! ¡No sube la vuelta! Que no, no, yo ya le di su lección, ya le cacheté ¿Ya? Ahora ya se está comportando bien ¿Dónde la has pegado? ¿Viste? Mira ¿Dónde la has pegado? En el cachete ¿Dónde está pegado? ¡En la cara, en el cachete! ¡Este es el perrito, chico! ¡Es un puto! Te lo ganaste de nuevo Adasio, 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 Adasio ¿Eres un pito chico? ¿Qué? ¿Eres un pito chico? No sé, ¿querés vener? No, 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 no No, no, no ¡No, puto! ¡Me he metido! ¡Pegadmelo, pegadmelo! Yo solamente te quiero tocar para golpearte, ¡baja de ahí! ¡Me la quiero meter, puto! ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, dime, dile, dile? ¡Me quiero tocar, me quiero tocar! ¡Ya te veo, palo! ¡Puto! ¿Quién te va a querer tocar? ¿Vos pecho plano? ¡Vale, bajá! ¡Uy! Te dijo pecho plano, no me dejo, no me dejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Vegeta! ¡Por eso se puede, güey! ¡Vegeta! ¡Soy su, Vegetta! ¡Soy su! ¡Vegeta, soy su! ¡Vegeta, soy su! ¡No pasa nada! ¡Ah, Dios, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Adiós.